¡Somos más, los que amamos al ver! ¡Somos más, los que amamos al ver! ¡Somos más, somos más, somos más! ¡Somos más y con Ollanta, muchos más! ¡Marca la olla de Ollanta, amor por el pelo! ¡Una vez, Ullanta, una vez, Ullanta! Todo el pueblo quiere ver al Perú ganar Jubilados y estudiantes, hoy podemos alcanzar Oportunidades para todos, sin distinción social ¡Vamos peruanos, que lo vamos a lograr! ¡Ollanta, Ullanta, una vez, todos vamos, Ollanta a ganar! ¡Vamos a ganar! Todos queremos un país con igualdad ¡El desespero y la pobreza acabarán! ¡Con tu voto, el gran cambio se va a dar! ¡Somos más, Ullanta, una vez, todos vamos, Ollanta a ganar! ¡A ganar! Todos queremos un país con igualdad ¡Y a ganar, pero nuestro progreso llegará! ¡Marca la olla de Ollanta a ganar! Oh, mi querido país, nunca te vi así tan triste Con tanta gente sufriendo, oh mi nación Dentro de mi pecho llevo un sentimiento Lo veo abandonado y canto este lamento Esta tristeza no puede más seguir Vale la pena ser feliz Vale la pena creer En la fuerza de esta gente Experiencia para hacer Coraje para construir Un futuro diferente Yo quiero Ollanta Para cuidar a la gente Para ser mejor Para ser diferente Ollanta ya mostró Que es competente Un futuro seguro Para toda la gente Sus programas sociales A millones van a ayudar Con estabilidad La economía va a impulsar Yo quiero Ollanta Para cuidar a la gente Para ser mejor Para ser diferente Ollanta ya mostró Que es competente Un futuro seguro Un futuro decente Con el mejor candidato El tren va a avanzar Quiero Ollanta de nuevo Para la vida mejorar Yo quiero Ollanta Para cuidar a la gente Para ser mejor Para ser diferente Ollanta ya mostró Que es competente Un futuro seguro Un futuro decente Yo quiero Ollanta Marca la O Marca la O